Muy buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay de Pokécraft y como siempre me encuentro acá con Barlun Hola, hola, ¿qué tal a todos? Soy Grin Y bueno, continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, el episodio en cual nos dedicamos a explorar un poco más el mapa Y a más o menos subir un poco de nivel los pokémones como lo está haciendo Barlun Como verán, tiene a su Zomper nivel 46 Y yo sigo teniendo a mi Charisse en nivel 37 y he subido un poco a los otros Pero bueno, lo que queremos en el episodio será continuar haciendo lo que hicimos Me dio nada a perder, tranquilo, era un jefe lo que estaba matando y me dio una piedra dueno, una piedra hoja y un antídoto ¿Un antí qué? Un antídoto Ah, vale, vale Pero bueno, entonces yo creo que continuaremos haciendo... Voy a seguir explorando el mapa porque necesito, como es un mundo pokémon Necesito explorar un poco para ver si encuentre algunas cosas Y como verán, también tenemos un cofre distinto para poder craftear más los pokémones O sea, tener todo más ordenado Tenemos las vallas más ordenadas Por lo menos yo me dediqué a ordenarlas un poco Vamos a sacar todo esto Dejamos el hierro Esto lo compartimos en moto Tenemos una piedra, agua Ah, voy a evolucionar aquí ¿A quién? Al... Poliweb Bueno, mejor después, cuando suba un poco de nivel, cuando suba un poco de nivel, lo suba bajito Ah, vale Eh, sí creo que eso mejora los stats, pero no estaba seguro Vale, entonces dejamos... Sí, siempre mejora los stats, eso siempre mejora los stats ¿Qué va a ser? ¿Falta? ¿Qué cosa falta? Vamos a ver qué falta Vale, vamos a ver Vamos a ver qué falta, qué falta... Esta madera Esta madera Esta madera Vale Vale Pues... ¿Qué más? ¿Vas a ir a explorar o no? Sí, sí, voy a ir a seguir explorando a ver si encuentro... Todo casi igual faltan... ¿Faltan? Te digo que todo casi... Igual faltan minerales y tal cuanto Materiales también hay que... Tengo que ir a meterme la mina, ¿no? Sí, de todos modos yo saqué harto hierro, pero sí, sigue faltando Eh, ¿dónde jeje...? Falta un hierro con los pokémones, ¿verdad? Sí, sí, sí Era divertido porque en el otro mapa teníamos demasiado hierro... Me acuerdo que teníamos demasiado hierro, sí, demasiado... Sí, sí, acá nos falta De verdad que han 19... Es que necesitamos... Por lo menos la razón por la que nos sobraba Era porque teníamos... ¿Cómo es que se llama esto? Martillo Sí, el martillo y diamante, entonces no se nos agotaba nunca Teníamos mucho diamante, entonces nos seguíamos crafteando y el hierro nos sobraba De todos modos acá tengo el crafteo de los... De la máquina de los fósiles, por si íbamos a encontrar alguno Para poder hacerla de nuevo Lo guardé en el celular para no tener que investigar por internet Jajaja, está bien, ya grabaron ¿Qué tema? Eh, ok... Eh, ¿qué tiene...? Eh, ¿qué tiene...? No, no sé... No... Claro... Te estás, creo... Te alejando del micrófono No, es que no, está... Me acordé algo, pero no, no... No, no importa Vale Voy a ver si es que... Si es que capturo algún Pokémon por ahí Por ahí, por ahí Eh, ¿tienes Pokébolas? Como para darte... No sé si tengo unas cuentas Oh, qué raro ese entrenador Nunca lo había visto Vale Vamos a matarlo ¿Cuántos Pokémon tenía en todo caso? Eh, tengo cuatro Todavía no encuentro los otros dos que me gusten lo suficiente como para capturarlos Así que me voy a mantener así de momento Pero son bastante bonitos Tengo un Gruddle Tengo... Porque evolucioné al... A uno Al Fampi Que casi evolucionó pero no lo quise evolucionar todavía Y al Ruflet Que lo tengo 17 Bueno, yo tengo... O 5 5 creo que tengo 5 Son 6 o no? Son 6 máximo No, vamos a morir No sé, tengo 5 Eh, sacamos esto Lo dejamos acá Vale Voy a seguir explorando Oye, de verdad que yo llegué a la sabana o una cosa así Yo lo reloj Me he olvidado eso Trae... Interruptor Como que cuando... Va pasando el tiempo Y tenemos de mayor nivel Los Pokémones que van spawneando Son como de mayor nivel también No sé Tengo el presentimiento de que pasa eso No sé... Sí, lo único que se mantienen son los... Eh... ¿Cómo es que se llama? Es que como... Los Spearow Y siguen siendo a nivel alto Aunque sea uno bajo Ah, vale A este lo voy a matar Sí, pero... Por ejemplo, es que antes no había un Starraptor Nivel 51 Porque acá... Había un Starraptor Nivel 51 Y cuando... O... O... Sí, sí, ese sí lo había visto Eh... Dejamos esto y esto Y esto Vale Vamos a subir De todos modos tengo el centro Porque hemos marcado Después tendríamos que hacernos una casa Para poder avanzar con mayor tranquilidad Oh, desgraciado Yo sé la idea No estaba capturando un Butterfly Ni en el 49 Pero no... No quise Butterfly En todo caso Creo que este año no va creciendo ¿En serio? No es lo que te iba a preguntar Parece que sí Acabo por... O sea, yo sé que salió una Que tú me habías dicho Que era la 1.8 Que... Era un poco más... Bueno, la voy a tener que matar Dios mío, aquí hay 49 Rufflet Vale, tenía entendido que había salido Un... Una actualización que... Era para la 1.8 Que se basaba en... Simplemente una actualización De agregar unos cuantos Pokémon Pero no mucho de... Creo que agregaba unos 2 Pero no estoy seguro cuál Ya arreglaba las texturas de unos 3 también No agregaba mucho Lo único diferente Que se notó esta actualización Porque nosotros estábamos en la 1.6.4 Entonces saltar de la... 6.4 a la 7.10 Se notó mucho la diferencia Pero la verdad es que son puras actualizaciones pequeñas Sí, cambió el Texture Pack Sí, pero... Igual... Oh, me dieron resto... Bueno... No... Eh... Igual tenemos que ir al NED Estaba pensando... No va a tener que ir al NED Porque teníamos para hacer la... La Pokédexpo Sí Ah, vale, vale Sí, 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 sí Tienes razón, tienes razón ¿Y esto qué es? Fragmento de piedra... Vamos a seguir la... La Glowstone Pero la Glowstone creo que te la sueltan algunos comandos Estoy seguro que todo se lote acá Sí, ¿es como para no ir al infierno? Sí, pero si no hay nada en el infierno, va a que ir Sí, sí, sí Ah, ir a la pierna, yo no sé qué pasa ¿Necesario? Sí, te entiendo, sí Ir al infierno sería innecesario Así que yo creo que algún Pokémon lo botaría y... Sería eso todo Como por ejemplo hay... Pokémon que te botan lana, como el Marip ¿Para qué matar ovejas si Marip te lo bota? Eh... El... 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 ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo se llama? Los... ¡Magma! Los... Como se llama, los Pokémon eléctrico Te botan Redstone Los... ¿Qué más? Hay ciertos Pokémon que están botando acá y todas las cosas Ah, sí? Como que todo te llega en ese momento Sí Eso no... Ah, todo te llega en ese momento No lo sabía No lo sabía voy a ir mas o menos por aca arriba, por que creo que aca me embota la piedra hoja voy a subir un poco el volumen a la música va a ser chelizo para todo esto de verdad necesitamos conseguir obsidiana y hacer la mesa de encantamientos Esto es para que toda la H2 se dure más, pues si subí nivel para matar pokemones, yo soy nivel 33 Oye, yo sigo pensando que deberíamos en algún minuto irnos y hacer una ciudad De dos casitas, de dos casitas y un centro de pokemones Diferentes cosas alrededor, era bonito, mucho, bonito, bonito Acá necesito, ahora creo que la pica, y pico La verdad de capturarla, no Por fin Vale, pierda, hoja, perfecto, otro fragmento Vale, no estoy seguro para que lo estaba consiguiendo, pero lo estaba consiguiendo Eh, los necesitaba para algo, vale, acá hay un entrenador, vamos a ver si lo enfrentamos en el minuto 5 No entiendo, ah ya, menos mal, ya, 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 ya Vale, luchar por el minuto Vale, ¿qué me dio? Lo bueno es que al tener un Pokémon psíquico, podí dormir a los... ¿A los otros? Sí Ah, sí, también quiero, ah, porque parezco un Pokémon legendario, de todos modos, tú me dijiste la otra vez Que Mewtwo no era un Pokémon legendario Te aparecía en el mapa Tengo entendido que no Tengo entendido que no, que aparece Que yo lo vi una vez que apareció O sea, no lo vi yo, pero, o sea, lo vi en un video, estaba yendo, estaba streamiando y de repente... apareció Fue como, ¿qué onda? Vale, vale, entonces tengo que estar atento a mi alrededor para ver si es que encuentro a alguien O sea, algún... Es que por eso, es que por eso, no, no sabría decirte si... No, si... No sabría decirte, pero... Pero hasta donde yo sé No te da, no te da un aviso Como los otros Pokémon No te da un aviso Vale, vale, vale Es divertido cuando se te buguea la cámara de la batalla Pokémon Si Vale, encontré lava Y no me voy a arriesgar a... No sé, no sé si es raro No sé si me pasa a mí nomás No sé si me pasa a mí Pero... No he cachado que... Es como que... Oh, otro centro Pokémon Encontré otro centro Pokémon ¿En serio? Márcalo, márcalo, márcalo No tengo el mapita, pero le saco una foto con la coordenada Vale Si tiene las coordenadas, no sirve Para que nos vayamos moviendo a poquitito Si, de a poco a poco Bueno, este es... Este es de esos No, este es igual Exactamente igual que el que teníamos la... Ya... Preciente Ah, ya, es de los grandes Vale, si es de los grandes Bueno, igual sirve, de todos modos Y eso que... Oh, oh Un Hut Hut No, un... Un Noctow, la evolución Vale, y se... Separen el agua Vale, yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero A ver, para empezar Ya no sé dónde Este... Es... Un... Nuevo mundo Ah, un Hut Hut Acá hay un Hut Hut Sí, este... En serio, bueno Sí, Yuppi Estoy en la zona de... Yuppi, cacho Estoy en la sabana Jaja No, 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 no Vale, este Hut Hut es nivel 8 Tiene bonitas lecturas Así que lo voy a capturar Junto con... Te odio Te odio No Desgraciado Me rompió la bokebola La Great Wall Vale, tengo un Hut Hut Perfecto A mi igual me la romperon recién Tengo un Hut Hut Y voy a capturar un Pikachu Por Dios, que antes tenía un Raichu Me gustaba mucho Ah, este nivel 48 Aquí no, que sí se va a la madre Eh... Vale, lo voy a capturar de todos modos Tengo que pelearle con un... Charizard El único Pokémon que tengo para pelearlo Pikachu, quédate quieto Este sabe que lo voy a capturar Vale Vale, perfecto Eh... Mochila Pokeballs Voy a tirarle una... Estoy capturando un... Un Scorpion Ojalá lo pueda capturar ¿Pokeball? Sí, ya lo capturé Y ahí tengo mis 6 Pokémones Vale, vale, yo voy a tener el sexto ahora Por favor, por favor, por favor Bien Capturé al Pikachu Vale, ya tengo los 6 Pokémones Bueno, es malo Ah, de todos modos Qué idiota Logro obtenido Lo que no había... Lo que no había pensado ¿Puedo tomar al Charizard e irme volando? Sí, yo no tengo ningún Pokémon con el cual volado Es una pena Aunque tengo el presentimiento de que puedo... Hacer lo mismo que hacía con el Blast Que montarme encima de... De Swampers A ver Tengo el sentimiento de que puedo montarme encima del Swampers ¿En serio? No, no puedo Ah, sí, sí, pero sí del... Ah, pero era del Blastoise Cuando estábamos en la otra versión Si se podía Era del Blastoise Sí, pero del Blastoise El Star Rayo todavía está muy chido Y te voy a poder volar Todavía no puedo volar encima del Star Rayo Tuve hasta Raptor ya caché Va a poder volar encima del... Un Feraligator Bueno, me interesaría capturar la versión a la primera Así que no... A ver, lo voy a dejar tranquilo De todos modos... ¿Tú sabés ahí donde... ¿Dónde está el centro Pokémon? Sí, sí, lo tengo marcado Al principal ¿Después cómo te voy a llevar allá? Y ahí está el problema, pero... No, es cosa de que me di las coordenadas Me di las coordenadas nomás Y yo llevo rápido Ah, vale, vale No, pero no Pero también me perdimos Cosas que pasan ¿Sabés qué? La música que estoy escuchando está terrible Es como la de... Como la de... Como la de... Navidad es una lenteja Hola Tomás Hola Deja Navidad es una lenteja Hola Tomás Hola Deja No te mueras compañero No... Señor Guantecillo Señor Guantecillo Señor Guantecillo Señor Guantecillo Señor Guantecillo Es... Es el tema Lo voy a seguir con Charizard Tu 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 Vámonos por acá ¿Un hut hut? ¿Un hut hut? Sí, sí Sí, yo lo capturé también Oye bonito Se me pega el mapa Oh dios mío Esas texturas cargan demasiado Vale, vamos a darle un tiempo al mapa Que repose Vale Sí, después de eso tenés que decirme Dónde está el spawn Porque en realidad ya me perdí Vale, yo después te digo dónde está Vale, acá llegué Ya, Charizard Un flefa Gracias por ayudarme Estos servicios ya no son necesarios Vale, tomamos esta semilla Y seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Entonces, si es que Alguna vez estás explorando Y te quedas sin comida Simplemente pégale al Al Magikarp O sea, mato unos cuantos Magikarp Y te van a dar pescado Y esta es de color blanca Blanca... No tengo nada No Por ahí voy a seguir Si encuentro algún Pokémon interesante Lo voy a capturar Porque... ¿Y esto? ¿Esto? Le estoy tratando de capturar Con los clefs Ah, un... Uno este Al... Al... Ledian no me interesa Me interesa este El... Murkrow No, ya no Ya no Mejor de muy chiquitito Quiero una más grande Yo sigo pensando De las canciones que estoy escuchando Son muy arquerosas Y... Mira, la razón se demora como un año En pegarle un hit al clefaza Dios mío Ahora vamos a intentar Tentar este... Furia Dragón Como es de agua Oh dios mío Me lo mató Por favor Pikachu A ver, voy a intentar lanzar el Hood Hood Quiero ver si es que pongo mochila Por favor, Clefas Vamos Clefas Nooo Estoy haciendo esto... No, verdad que no tengo nada Luchar... Hypnosis Vale, me lo botas Pico Pikachu Ataque Onda trueno Dobre equipo Pantelus Vamos Clefas Me queda una pokebola Yo te quiero Clefas Tengo el Clefas, bien Vale Charmilio Me pedí así después Toma un buen día Azote Matizar Vale, me está ganando Placaje Me van a terminar matando Ehhh... Hoja afilada Yo sigo diciendo que ya me perdí No se lo sé Vale, hoja afilada de nuevo Mordisco Hoja afilada Vale Vale, y me lo mata Me queda este, por favor Tú Ehhh... Tiene algo o no se quede Afil, agarras Ah, lagrima gas Menos lagrima gas Me queda la... Vale, perdí Vale, me quedé sin pokemon Si lo hubiera ganado Capaz que me hubiera dado un item fuerte Pero mis pokemon están muy débiles Vamos a ver si puedo volar con alguno No, creo que no puedo con ninguno No, con ninguno Nadie puede... Agro no puede combatir Tampoco Tengo... Tengo que subir al... 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 Al Starraptor 32 evoluciona o no? 32, ahora tengo 28 Starraptor... Nunca estuve muy seguro Vale, vamos a ver... Todo evoluciona siempre el pichu y el pichu y el pichu... El pichu... El pichu... El pichu... Como el 18... Como entre el 14 y el 18 evoluciona el general No, pero... Pero... Después, pues... Ah, después si al 36 36... Ahí llegué al centro pokemon ya Vale... No, eso te vas a abrirte volando Si, es que se me mataron a todos los Pokémon Y no... Ya no estoy seguro de cómo volver A ver si estoy acá adentro ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Dios mío Oh Oh, yo lo quiero ¿Qué es? Es un Hitmontop Ah, vale, acá hay como 3 Te capturo uno y después te lo paso en 3D Bueno Vale, voy a intentarlo Voy a capturar, voy a usar 3 Ultra Ball A ver si lo he capturado ¿Dónde quedaron los Hitmontop? Me gustan mal los Hitmontop Ah, pero Hitmontop ¿Él ya lo evolucionó o Hitmontop evolucionaba en uno de los dos? Nunca entendí eso No, Hitmontop es una evolución terciera Es una evolución Una tercera evolución El que evoluciona es el... ¿Cómo se llama? El... No me acuerdo El Hitmont... Ah, el chiquitito El flaquito color morado Sí, sí, sí Se evoluciona en esos 3 ¿Cachai? Si tiene más velocidad Se evoluciona en un Hitmontop Si tiene más fuerza En un Hitmontop Creo que sí Y si... Creo que está balanceado Si tiene más defensa Y si tiene más defensa Y si tiene más defensa Más balanceado es el Hitmontop Vale, vale, vale Sí, sí, ya me acordé Ya me acordé Vale, no está el Hitmontop Desaparecieron todos Quedemos Bueno Ay Dios mío Ay Ay se equito de no sentarme en una silla Me está matando Ajajajajaj ¿Quieres hacer? No Lo que no me gusta de los centros Pokémon es que son... Como que me estresan Ah, sí, sí La actualición dejó que las máquinas Empezaban a sonar demasiado Se supone que es como para que uno supiera Que tiene una máquina Para que haga más ruido y no sea tan silencioso el juego Porque si no suena música, la verdad es que hay muy poco ruido Pero sí, es molestoso, es molestoso Es muy molestoso Demasiado molestoso De hecho, estaba buscando algo Me la violaba, no sé por dónde Oh, qué mierda, ¿es el tuyo? ¿es el tuyo? No, 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 yo estoy lejos Demotarlo, demotarlo, demotarlo Vamos siguiendo por acá No, yo tengo un Gradle La pre-evolución del Torterra Vale, un Fampi Un Dauphin Vale, una Isla Flotante Siempre me ha llamado la atención Si es que en la Isla Flotante estará algún tipo de Pokémon Vale, esto no tiene bioma No, no hay nada El Torterra se lo está garchando todo Vale, yo voy a seguir por acá A la Kazan le dé la weá A la Kazan confío en ti Y no, la Kazan murió Definitivamente se lo está garchando todo Bueno, yo tengo un poco de agua, eso es lo malo Vale, yo voy a seguir por acá De todos modos la otra vez estaba Viendo Como más o menos como Investigándolo en los fósiles de nuevo Porque quería encontrar uno Y al parecer que Por la última actualización que hicieron Disminuyeron el ratio De Fósiles que te aparecen Porque antes se supone que era difícil Pero decían que lo habían hecho demasiado fácil Para lo difícil que era Y el ratio disminuyó O sea, la distancia que se encuentra un fósil de otro Es más lejana Y la cantidad de fósiles que se encuentra en cada capa Dependiendo de la distancia También bajó No sé si se entiende Pero va a ser más difícil encontrar los fósiles que teníamos antes Oye, si voy a hacer masterval Oye, compañero Se te escucha ¿Estoy como en el masterval? ¿Cachato, no? No, 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 no Eso quería aprender Eso quería aprender Estaba mirando Estas hacen con Mientras estaba curándolo O sea, mientras peleaban Con el interruptor En la página de la wiki Estaba mirando Y se hace con diamante Obsidiana Y tinte morado O sea, O sea, Vale Vale, tenemos Uno de diamante Uno de obsidiana Y tinte morado No, pero Pero quizás puede que sea La hora de actualización Entendido Es la más nueva Cabe la posibilidad de que sea ahí Porque por lo que estoy viendo Parece que el sistema de pokebolas cambia Parece que el sistema de pokebolas No, no, no No, no, no Cambio así igual Sí igual Sí igual Vale No, sí ¿Podemos intentarlo? ¿Por qué no? Sí, sí Nos faltaría encontrar el tinte morado Que no No estoy seguro Donde se encuentra Pero dos de los tres materiales Ya los tenemos Tenemos que buscarlo Necesitamos tres diamantes Necesitamos tres diamantes Necesitamos tres diamantes Ah, tenemos tres diamantes Ah, bueno Pero igual le pasé El hammer Ah, sí Por ahora lo estoy haciendo Sí, lo estoy haciendo De hierro Y si como Como es master Capaz que te pida Uno Uno más poderoso O sea Yo creo Pero Sí Yo prefiero Prefiero guardar la master Para algo como importante Sí Cuando encontremos algún Sí, no creo que En los primeros episodios De este mapa Aparezca un Legendario Ya después Por abrir la boca Entre más tiempo Pasar en el mapa Más tiempo Hay la posibilidad Que te salve un legendario Tengo entendido No sé No sé En realidad Yo como Como que digo En realidad No estoy seguro De lo que digo Como que tengo Un serio problema Como una suposición Que inventaste en el momento Así Como yo Supongo Pero no importa Siempre Siempre lo he dicho Yo soy El primo El primo oculto De Nostradamus Y que Como yo Tengo un sexto sentido Siempre lo he dicho Mira acá hay otra sabana Estamos al lado De más sabana Todavía No tienen idea Acá hay tantas sabanas Sí Podríamos intentar Ir O sea Podemos movernos Al centro Pokémon Que tú dijiste Sacar las vallas Para volverlas a plantar Movernos al Centro Pokémon Que tú encontraste Si es que es bonito Y después así Irnos moviendo Para que no sea Todo tan No Así que Igual de feo Ah Vale Entonces no Vale Yo decía Para ir moviéndonos De Cada cierta cantidad De episodios Hasta que Encontremos un lugar bonito Porque Sí Sí Acá no hay pie de la truena Voy a seguir anotando Las piernas Nomás Sí 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 Vale Voy a seguir explorando Por acá Y después yo creo que Me voy a rendir Vale Vale De todos modos Un Blaziken Blaziken ¿Y es bonito? De textura Sí Debo matarlo Es bonito Es precioso Debo matarlo ¿A que no lo vas a capturar? Ah vale No tiene Pokébola Verdad No tengo Pokébola Igual Vale Yo creo que Ya Deberíamos ir terminando El episodio En un poco Rato más No he hecho mucho Pero exploramos mucho El mapa Total De todos modos ¿Te acuerdas Cuando estábamos Yéndonos De un centro Pokémon a otro? Cerca del episodio Nueve Creo que era Estuvimos recorriendo Bioma Tras bioma Bioma Tras bioma No 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 quiero Acordarme De ese De ese Suceso Ah Ahí sí Se ha aparecido El Blaziken Pero no importa Y se merecía La muerte Pero Algún día Le llegará Vale Vale Y ahí yo tengo Encontré Calabazas Y yo creo que Me voy a rendir acá Para empezar A devolverme Porque O sea No Me voy a seguir Explorando Y después Voy a devolverme Pero me refiero Que vamos a tener Que terminar El episodio Cerca de acá Porque Ya vamos grabando Casi 30 minutos Casi Casi Faltan Aproximamente Mira Te digo Faltan 3 minutos Y llegamos A la media hora Super Cronómetro Sigue para Vale Vale Me gusta el idioma Pantano Sabana Sabana Porque no sé Como que parecen Pokémones de la sabana Y No sé Es un poco raro Si con el texture pack se ve Ah pero tú no tienes texture pack Creo No sé si lo tengo Si 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 Se ve muy bonito Entonces A mi me gusta la sabana Lo único que no me gustaba Era la madera De la sabana Es lo único que no me gusta A mi tampoco O sea para construir Me refiero Es muy fea Si es muy fea Muy fea Bueno me maté a un A un blazing Me lo comí por mayones Voy a empezar a caminar Oh Piedra a trueno Vale Necesito darme la vuelta Necesito darme la vuelta Vale ¿Y eso qué es? Ah Un Un Meryl Creo Si Meryl No se está matando Entre ellos Un Meryl Un Meryl Y eso Me dio muerte Vale Voy a ir a capturar Este que se ve muy bonito Vale Se hizo año en el camino Vamos a ver Por favor Perfecto Great Ball siempre rapa Vale 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 Tengo un Meryl Que fue enviado Al 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 PC ¿Dónde está la piedra De la trueno se supone? Me divertí ver los Kingler Porque como están feitos Los Kingler Chic los Kingler No están arreglados todavía No Entonces son re feos Son re feos Te dan risa Pobre Kingler Vamos a ver yo estoy Tratando sacar pies de la trueno Para poder hacer una Para el Pikachu Y coser Hay pibones que están Pibones que están arreglados Pueben Pero Hay los que no Pibones que no están arreglados Son re feos Pueben Si comparado con el nuevo Paquete de textura Y con los nuevos Pokémon Que están ahora Son muy feos Vale pero yo estoy Quedan Quedan demasiado feos Oh my gosh Un Kankaskar enorme A ver ¿Dónde quedó la piedra Trueno? Acá está Me desapareció No se va Me bugeé Y desapareció No se va Esto es mi juta Lo pide matar Eee Seis ¿Cuál es esto tendría? No he encontrado ningún boss Todavía No 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 Yo no he encontrado ninguno Pero aunque encuentre No puedo enfrentarlo Porque mis Pokémon Ya quedaron Eeeh Feinted O sea Están derrotados Todos Fuera de la batalla Fuera de la batalla Vale no encuentro Rápida la truena Porque no estoy seguro Donde quedó la otra Pero Ya tengo Seis Creo Si seis Acá tengo siete No no es Yo tengo Acá tres Vale tengo siete Tengo siete Tengo siete Si y con eso Ya podríamos hacer La segunda pide de la truena Porque quiero guardar La otra para Eeeh Por si encontramos El altar de SART2 O MOL3 O Articuno Ah también Bueno nunca sabe Tienes razón Aunque eso Estoy viendo Que esos altares Son imposibles de encontrar Tenemos el orbe Tienes razón Si tenemos el orbe Fue lo único De hecho fue lo único Que trasladamos Del anterior mapa Si tenes razón Se me ha olvidado Juega el vagán Si 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 Eeeh Vale Voy a hacer una pausa acá Si yo creo que ya voy a terminar El episodio acá Aquí ya tengo uno más Voy a conservar comida Así que no voy a correr Tanto No ¿Por qué? ¿Por qué me pasa De hacer esto a mí? Ah Vale Si hasta acá No hay chinchas ni moneda Por el amor de Dios Acá me freno yo Ya hay piedra agua Ya tenemos Así que no voy a sacarlas De abajo Ya Vale Ah Porque se me lo quito Bueno Vamos a terminar El episodio acá Yo creo que Bueno No hemos avanzado mucho Pero hemos dedicado A explorar Por lo menos yo Ya capturé Dos Tres Pokémon Y completé Un Jiglipof 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 Completé mi equipo Pokémon Porque sean cuatro los que terminen de capturar en este episodio Si el Jiglipof no es tan difícil Porque no me lo puedo enfrentar Y después de eso yo creo que ya para el siguiente episodio Veré si entreno más al Pikachu para evolucionarlo Y bueno Más que eso Yo creo que seguiría explorando Fuera de cámaras Hasta encontrar alguna cosa importante No voy a capturar No voy a pegar contra el Jiglipof No corras Jiglipof Vale El Norlax está más difícil de capturar De lo que parece Vale Pero captúrate ¿Tres a que se corran tanto los Pokémones? Este es Norlax Está haciendo un pesado ¡No! Este Jiglipof igual ¡Ah! Hasta que se lo tiré Es que este es un pesado No Y me hace capturar otro Pokémon Que lo No Me hizo capturar un Starabia Tú quédate quieto Vale Ahora sí Ahora sí Yo podré Capturar un ¿Se podrán capturar los jefes? Yo creo que sí Tengo entendido que sí O me dio una Quick Ball Me dio una Trick Ball Vale Esta es la Peso Ball Ya Voy a tratar de capturar uno después ¿Sí? Esta por favor Por favor Por favor Que esta sea la tuya Norlax Ojalá que me encuentre lo que me guste Claro La Peso Ball Tiene que ser para el pesado Estoy discriminando No, no Ya no lo capturé Ya no voy a desperdiciar Me hicieron los gorditos Bueno Ya De hecho lo que dijimos ahora Yo creo que terminemos el episodio Así que Vamos a ver Aquí Son amarillas Y blancas Ya Así que Espero que les haya gustado Si ha sido así Pueden darle a me gusta Y compartir Yo creo que para el siguiente episodio Seguiremos viendo lo que encuentre De aquí al siguiente episodio Y bueno Veremos Que más podemos hacer Un saludo Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Chau 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 Gracias.